¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy tengo un nuevo video. Voy a contar a ustedes unas cositas bien bravas. Yo he notado de vivir en un apartamento. Yo vivo en mi apartamento a gusto. Me siento tan bueno. Wow, este lugar es mío. Voy a vivir aquí sola. No estoy allá viviendo con mis padres nomás. Estoy independiente. Pero irme al mercado para grabar comida, hacer mis propias cosas, hacer lo que yo quiero. Bueno, pues, yo he vivido aquí los primeros seis meses. Antes de venir aquí, yo necesitaba firmar, arrendamiento, dar un contrato de un año. Yo de verdad no me gusta eso. Razón. Necesitas quedar aquí. ¿Qué tal si quiero moverme temprano? Me siento un... Yo he notado estar a otros lugares de renta donde tienen la renta mes por mes para exponer una noticia de 60 días. Moverte a una nueva locación. Sentir a gusto. No más tener una nueva fase a tu vida. Yo necesitaba firmar ese arrendamiento donde notifica cosas de pagar la renta, el sitio, en línea, saber información de contrato. Saber las horas de silencio desde 10 p.m. hasta las 8 p.m. ¿Sabes algo? Yo de mover a este apartamento no tenía un documento para firmar, de verificar la lugar está con paredes completamente de silencio, Las ventanas sin silencio de escucha desde afuera. Yo vivo en un edificio de apartamentos. Tengo vecinos por cada lado. Tengo vecinos arriba. Tengo vecinos a mis lados. Tengo vecinos abajo. Estad a áreas de este edificio de apartamento donde está el área de Goraje. Junto, unos apartamentos están junto de área central de piso, junto de la elevador, están junto de las puertas de área coraje, unas personas se arriben al primer piso, donde personas caminan por fuera, escuchan ruido desde sus ventanas. ¡Wow! Eso está bien fastidioso. Imagínate si vivas en una ciudad donde estás activo, interactuas y estás a lugares públicos. ¿Gustarías irte a tu lugar para estar sano, recuperarte, estar en silencio? ¡Suscríbete al canal si tú gustas este tipo! ¡Tayda es solo un botón! ¡Pasa un suscriptor! ¡Tayda es un trabajo público por aquí en YouTube! Pues, yo no he firmado un documento para dedicar. ¿Sabes algo? ¿Mi apartamento cuando no se tiene muebles? Yo, los primeros como 10 días hasta aquí, no tenía muebles en mi sala. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¡Uh! De las paredes. Yo sé, ¿qué tal si vecinos pueden escucharme? Eso no está bien. ¿Pueden actualizar paredes de lugares a beber? De tener sin agua. Eso sería de mi sala cuando yo estoy aquí los primeros 10 días. No está bien mucho eso. Yo estoy en mi apartamento de plática normal. Desde mi puerta principal está el pasillo. Personas caminan por pasillo. Yo no me gustaría tener personas que caminan por pasillo de escuchar actividad dentro de mi apartamento. Eso es de malas condiciones. Personas necesitan actualizar eso. Yo vivo al primer piezo de mi apartamento. Yo escucho actividad afuera de mi ventana. Yo nunca he escuchado actividad afuera de mi ventana. Eso es ridículo. Yo escucho personas caminar. Personas hablar. Escucho paredes ladrar. Yo estaba aquí en las primeras 6 masas. De mi apartamento todo a gusto, en paz, sin orgullo. Entonces, después de 6 masas, yo no estaba orgullo. Eso es bien fastidioso. Yo nunca en toda mi vida. He tenido problemas de quejas de ruidos de otras personas. Ahora vivo en un edificio de apartamentos. Eso está bien malo. Eso está bien malo. Yo no estaba. Yo no estaba. Puedes escuchar ruido de abajo, de los lados, de arriba. Eso es bien malo. ¿Sabes algo? Eso está en lugares donde tienen edificios de apartamentos a vivir. Eso necesita estar actualizado. Yo gustaría vivir en mi apartamento a gusto. Se ve muy bien. ¿Sabes algo? Yo voy a mi otro cuarto para hacer unas actividades para ella. Eso es dar a mi compadre. Dar comida a mi pajarito verde. Garar algo de la madre. Ajustar unas cositas a ella. Yo desde parar puedo escuchar ruido de los vecinos de al lado. ¿Sabes algo? Yo no me siento a gusto como mujer. De estar ya en mi otro cuarto. De estar al teléfono. De platicar. Tiene vecinos de al lado que pueden escucharme. Eso es un asco. No es buenas condiciones para vivir. Yo estar ya en mi teléfono. Yo el otro día estaba. De estar. De platicar con mi pajarito. Digo mi pájaro. Hola. Semillas. Silla. Arriba. Paísa. Mi mano. Yo estaría como. ¿Qué tal si los vecinos de al lado me pueden escuchar? Yo no me siento a gusto. De eso. ¿Sabes algo? Si vas a rentar un apartamento o tener un... ¿Sabes algo? Es mucho más. Mejor tener una casa donde no necesitas tener ningún vecino de al lado. Tener vecinos de arriba. Tener vecinos de abajo. Tener vecinos de abajo. Eso está. Verano. Voy a enseñar a ustedes la abocata. El marrón se hace verde como color de ojos de personas. Ejemplo. Una pareja. Los dos. De tener color de ojos marrón. Cuando se tienen su primer hijo. Segundo hijo. Esas hijas de tener color de ojos verde. Voy a contar ustedes un estudio de un pueblo. Varios pueblos donde tienen personas con color de ojos marrón. Y personas con color de ojos verde. Cuando las personas con color de ojos marrón se tienen hijos. Ellos piensan sus hijos. No pueden tener color de ojos verde. Pero son ellos como padres. No tienen ese rasgo. No está cierto. Pero está un otro estudio donde ha pasado como 300 años a un lugar donde se falta anuncio. De promoción. Colo de ojos también de color marrón. Al verde. Donde no había progreso de las personas. Eso es necesario. De saber esa información. De color de ojos también de marrón al verde. Es asociada en lugares de clínica, citas de embarazo, hospital, lugar de parejas, iglesias, lugares de parejas, lugares de planificar para hijos. Esta es una excelente posibilidad de tener hijos con color de ojos verde. Suscríbete al canal para decir ustedes que el aire acondicionador aquí es bien malo. ¿Sabes cuántos años tiene un aire acondicionador? ¿Se tiene más de 50 años de estar inventado en uso? ¿Se tiene ruido? ¿Un aire acondicionador ni debería tener ruido? ¿Necesita aprender silencio? ¿Está tan fastidioso? Yo estoy en mi apartamento y escucho un ruuuu. ¡Oh! El aire acondicionador ha aprendido. ¿Estas son malas condiciones para beber? ¿Deberían actualizar estas cosas? ¿Eso fue problemas de beber en un apartamento de ruido? ¿Haces unas buenas tartas? ¿Estamos arrestados en un racquetaje? ¿Eso es esa kos средa?